Victoria en los últimos instantes con gol de Lucas Vázquez y liderato que la verdad es que antes de este parón navideño viene estupendamente. Bueno, cuando viene mal un liderato. Vamos a hablar de todo ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de esa victoria in extremis del Real Madrid frente al Árabes. En un partido que parecía que iba a abocarse al empate, pues el bueno de Lucas rescató un gol en los últimos minutos y metió al Madrid en el liderato, compartió con el Girona. Pero como tenemos el gobernaveaje particular a favor, gracias a esa victoria por 0-3, pues nos quedamos líderes antes de este parón navideño. Así que, bueno, buen momento para quedarse líderes. Bueno, buen momento siempre, como antes he dicho. Así que, bueno, un partido, la verdad es que, sosete, el partido ha sido aburridete. Porque era un partido en el que, joder, el Madrid estaba espesito. Es verdad que a mí el Árabes es un equipo que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo defiende, me gusta mucho lo organizado que está el equipo de Luis García. Y la verdad es que, bueno, estaba claro que iba a ser una victoria por la mínima. No suele perder por mucho el Árabes cuando pierde. Pero la verdad es que una victoria que sabe a la gloria. Es una victoria que en estos partidos, y más con las lesiones que tiene el equipo y que ha tenido, pues lo importante es ganar. Ahora tenemos ese parón que le va a venir muy bien al equipo para, bueno, recuperar jugadores. Pues como me indique va a volver después de estas vacaciones. Kamavinga, Vinicius y no sé si se reincorpora alguno más. Guler parece que también puede llegar. Bueno, recuperamos efectivos que era lo importante. Y el partido ayer, la verdad es que, bueno, lo dicho, no fue muy fluido. Alineación que puso Ancelotti era la que todos esperamos. El mismo once de los últimos partidos. Y un partido que, bueno, el Madrid tuvo un par de momentos al principio que arrancó fuerte con una presión alta y que tuvo alguna ocasión, pero el Alavés empezó a impedir que el equipo se acercara mucho a portería. Esos disparos de Fede desde fuera, pues era un síntoma claro de que el equipo le estaba costando encontrar los huecos dentro de la defensa vitoriana. Y, bueno, es cierto que Kepa tampoco se vio muy obligado a hacer ninguna intervención. No recuerdo ninguna intervención importante de Kepa en el partido. Y más allá de todo el tema del juego, que yo creo que el equipo también necesita un descanso. Hay muchos jugadores, pues como se notó ayer Rodrigo, con Calambres, que parece que va a quedar en eso en Calambres, como le pasó hace poco, no me acuerdo qué partido fue, pero tuvo también problemas de Calambres. Pues el equipo necesita este descanso y necesita nuevos jugadores para rotar un poquito. En cuanto a la expulsión de Nacho, bueno, un poquito rigurosa sí que es, pero la verdad es que creo que, bueno, Nacho compró muchos boletos para que le sacaran la roja. Ahora, además es un puesto en el que estamos muy, muy, bueno, yo creo que es el puesto que menos jugadores tenemos. Ahora solo tenemos a Rudiger. Sacó a Ancelotti a Suameni, que lo hizo bien. Es verdad, tampoco fue muy exigido, pero creo que Suameni, para un parche, creo que es válido. Pero bueno, queda claro de que el equipo necesita un central, el equipo necesita acudir al mercado de invierno. No sé de qué tipo de jugador, bueno, sí sé de qué tipo de jugador, ya hablé en un vídeo de ello. O adelanta un fichaje de una joven promesa, pues como os comenté de Scalvini o Lenny Lloró, que los tiene ojeados, o te trae un jugador, bueno, pues como pasó con Kepa, veterano, que tengas una cesión o algo parecido, pues por ejemplo como Laporte, se está hablando, pues son las dos opciones que puedo ver. El resto no creo que el Madrid acuda para fichar a un central contrastado y pague una buena millonada para que luego el año que viene se vea con cinco centrales de muy alto nivel. Eso te va a generar muchos problemas. Pero bueno, lo dicho, partido bastante cómodo en cuanto a lo defensivo. Vuelve a tener la portería cero. De hecho, ayer vi en la estadística Endazón que decía que es el Madrid que menos goles ha recibido en Liga desde creo que es la segunda vez o tercera vez que el Real Madrid recibe tan pocos goles en Liga a estas alturas. Por lo tanto, el equipo defensivamente está siendo su virtud. La defensa, que para mí es básica para ganar una Liga, tener una defensa que esté entre las dos, tres menos goleadas. Y luego arriba, pues ofensivamente, partidos como el de ayer, la calidad sale y acabas llevándote los tres puntos. Bueno, vamos a ver a la vuelta ahora de vacaciones. El partido contra el Mallorca es el siguiente. A ver cuántos jugadores recuperamos, qué efectivos recuperamos, que es lo importante. Y la buena noticia es que hay jugadores que gracias a estas lesiones han aparecido. Pues como Brahim, Lucas Vázquez, que dentro de lo que cabe, bueno, tenemos un lateral para suplir a Carvajal, que yo pensaba que no íbamos a tener para partidos de este tipo. Luego Kroos y Modric, sobre todo el alemán, está a un nivel espectacular. Y luego, bueno, pues descubres que Rodrigo ha vuelto a tener su buen nivel y, por supuesto, que Bellingham sigue a lo suyo. Eso, aunque ayer el partido del inglés no fue muy bueno. Pero bueno, liderato, que es lo importante, sacar los tres puntos con todos los lesionados que teníamos. Eso era lo básico. Y, bueno, ahora descansar, a relajarse los jugadores, a recuperarse los que están lesionados. Y a la vuelta veremos a ver cómo está el equipo. Por lo demás, nada más. Vuestros comentarios, likes, suscripciones, lo que siempre os digo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.